Ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en TikTok como arroba Conecta Perú TV. Y la anemia es un problema de salud pública y los índices vienen aumentando, Fatima. Bueno, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué en un país tan rico como el nuestro estamos hablando de altos índices de anemia? Y para ello está con nosotros Juliana Saldarriega, nutricionista, además joven, me encanta la juventud que siempre viene a romper los paradigmas. Querida Juliana, bienvenida a Conecta Perú. Y empiezo con esa pregunta, ¿no? Un país tan rico, tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Por qué seguimos hablando de anemia? Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes conversando de un tema muy importante y que es algo que estamos arrastrando a lo largo del tiempo. Porque si estamos comparando cifras, por ejemplo, del 2021, se esperaba revertir esta situación y por el contrario, nos está impactando, pero de la peor manera, ¿no? Estamos viendo un incremento del 42%, sobre todo en regiones como Puno, Yucayali, son las más afectadas. Huánuco también ha aumentado bastante lo que es esta situación de lo que es la anemia. Y creo que aún no vemos la magnitud del daño, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos con una anemia que tanto se le da al niño ya ahora mayor cantidad de alimentos de fuente de hierro para poder revertirlo. Pero es un daño que ya está hecho y que va a seguir en la vida de ese pequeño. Porque el desarrollo cognitivo no va a ser el mismo. La atención que va a prestar el niño a las clases ya no va a ser la misma. Un niño, sobre todo lo que está afectando, es en un tiempo desde los 6 meses hasta los 35 meses. Entonces, en esta época es el desarrollo cerebral que se está dando del pequeño. Entonces, ya vamos a ver que va a repercutir en cómo se va a desarrollar en sus atenciones, en su comportamiento social y demás. Entonces, creo que debemos ver la importancia de cómo afecta la anemia. Claro. Y yo creo también un poco, no sé si Cristóbal estuvieras, a veces cuando estamos ajustados económicamente, preferimos darles un plato de fideo con margarina que un huevo zancochado. O sea, también es un poco de información, ¿no? En un plato de fideos con margarina, estamos perdiendo la gran posibilidad de repente, en el mismo precio, de darles un huevo revuelto o un huevo simplemente zancochado que tiene nutrientes. Claro. Es la manera de pensar. Totalmente, como dices, pero la mayoría de papás a veces que busca llenar al niño. Porque el niño, o sea, ¿qué buscan? Que el niño no esté constantemente de, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, quiero comer, que ya quiero comer algo, dame algo, dame algo. Y como obviamente la situación también que hemos pasado de pandemia ha generado bastante desempleo y muchas de las personas o las regiones donde se encuentra esta incidencia de lo que es la pobreza ha aumentado y no tienen mucho acceso también a atención médica o no tienen acceso también a ciertos alimentos o no conocen que alimentos que quizás pueden ser más económicos para ellos pueden revertir esto y solamente buscan lo más práctico y lo que va a llenar y va a dejar tranquilo al pequeño en ese momento. Igual y eso lo vemos en las loncheras. ¿Qué le mandan normalmente a las loncheras? El pan que va a llenar con una margarina o algún queque casero o cuando salen hacen alguna comida rápida tipo una salchipapa o un bróster, una lita bróster y con eso están. Entonces tenemos que ver que el Perú es muy rico en alimentos y deberíamos aprovechar todo ello para poder ir sabiendo qué podemos hacer para poder empezar a revertir estas cifras. Ahora, Juliana, hablando un poquito sobre el alimento. Aquí en la mesa tenemos algunos platos, tenemos incluso fruta, si no me equivoco hay pescado, pero cuéntanos por favor cada uno de estos cómo nos puede servir para combatir la anemia o para prevenir la anemia. Claro que sí. Entonces para todas las personas que quizás piensan que deben gastar grandes cantidades, sobre todo en carne, que obviamente quizás no todos pueden acceder, tenemos otras alternativas. Y por ejemplo acá tenemos lo que es el hígado, el hígado de pollo es una gran alternativa que se puede estar proporcionando. Ahorita el clima ya está siendo mucho más frío, entonces en una sopita le podemos dar al niño ese hígadito de pollo con unas verduritas, entonces ya ahí estamos dando una fuente. Ya desde los seis meses que empieza a alimentarse. Desde los seis meses nosotros podemos darle al niño lo que es el hígadito de pollo tipo chancadito, para que vaya probando. Una papilla. En papilla, exacto. Es delicioso, una sopita y hierbas con verduras con hígado chancadito. Exacto, entonces ya se le hace como una cremita también ahí al bebé para que pueda ir probando. Y si el niño está más grande también simplemente ya darle en una sopita o en otras preparaciones. Ahí tenemos lo que es la sangrecita. La sangrecita se ha puesto muy de moda y es una excelente fuente de hierro. Nos va a permitir absorber y aprovechar muchísimo más. Y aparte que también ahora hay diferentes presentaciones, porque muchas mamis también dicen, lo que pasa es que mi hijo rechaza la sangrecita, no quiere. Ahora hay queque de sangrecita, hay muffin de sangrecita, pueden hacer panqueques, venden. O sea, hay mil maneras de poder dar. La creatividad para que el niño se la coma. La creatividad y sobre todo la creatividad de los peruanos es increíble. Entonces hay varios negocios de que se encargan de hacer diferentes productos de sangrecita, hasta gomitas de sangrecita. Luego tenemos lo que es el pescado. Esta es otra alternativa, la parte más oscura que quizás muchos la desechan, es donde vamos a tener más el beneficio. Y como vemos también en la mesa, que vamos a estar apreciando, varias frutas. Y por ejemplo tenemos el camu camu, que es la mejor fuente de vitamina C. Mejor fuente que la naranja y que la mandarina. Entonces, ¿por qué es importante la vitamina C? Porque a veces nosotros estamos dando, pues las mamis se desesperan y dicen, ya le estoy dando todo el hierro, le estoy dando la sangrecita, el hígado, pero veo como que no está igual tendiendo los resultados que espero. Y es que el hierro se necesita de absorber de una mejor manera cuando lo acompañamos de vitamina C. Entonces podemos ponerle una limonada, un juguito de camu camu, dependiendo, ¿no? Una anaranjada. Una anaranjada, o quizás hago una ensaladita, una salsita de cebolla con mis lentejas, los lunes de lentejas. Claro. Y ya ahí estoy haciendo una mejor absorción de lo que es el hierro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también hay algunos alimentos que por el contrario pueden disminuir esta absorción. A ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos consumiendo una de estas fuentes que les estoy mencionando, de las lentejitas o el hígado, ¿no? Y si lo acompañamos luego con una infusión de té como para bajar, que muchos dicen, la comida, ya eso no me permite que absorba el hierro de la lentejita. El té. El té, el café, eso va a disminuir lo que es la absorción. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden, por un tema de mejorar digestión, pueden estar impidiendo que se aproveche este nutriente. Y fíjate, Fátima, que volvemos, ¿no? Qué importante es informarnos. Claro. Básicamente esto no es que nos falten recursos, lo que nos falta es información, básicamente para no cruzarnos y hacernos daño inconscientemente. Exacto, ¿no? Porque nosotros en realidad, como digo, tenemos una gran variedad de alimentos, podemos aprovecharlos, dependiendo también de la zona donde cada uno esté viviendo. Hay algunos productos que pueden ser más fáciles de poder adquirirlos, que los costos pueden ser menores. Entonces, quizás en la sierra yo voy a estar consumiendo, no sé, la carne de alpaca quizás me sale más barato, o quizás puedo estar comiendo, añadir un cereal como es la cañigua, que también es muy rica en hierro, igual de origen vegetal. Entonces, puedo ver otras alternativas según dónde es mi región, ¿no? Pero de esta manera para no generar una anemia o también una desnutrición de otros tipos de nutrientes, ¿no? Bueno, y al otro lado has traído también otros elementos que son importantes para evitar la anemia, el hígado. El hígado, sí. Que a mucha gente no le gusta, pero depende de cómo se prepara, es delicioso. Un hígado encebollado. Ahí sí no te acompaña. No, ya. Pero mira, ahí te vas a hacer los anticuchos de ese hígado de pollo que te vas a chupar los dedos. Ah, sí. Ese sí, pero el de aquí, de aquí y... Pero este también tiene mucha... Claro que sí, claro que sí. Y es igual, ¿no? Como dices, el hígado encebollado, hay personas que pueden hacerlo tipo salteadito, ¿no? De otra manera. Entonces, es un poco de ahí la creatividad. Por ejemplo, la sangrecita se puede hacer también tipo papa rellena en vez de la carne con la sangrecita. O tipo un arroz tapado, pero con la sangrecita. Entonces, es un poco de ser más ingenioso, ¿no? Tenemos las lentejas que lo podemos comer como guiso o como hamburguesa, también como una alternativa. Y otra presentación que también lo encontramos más seguido es la chamfainita, ¿no? Que eso sí, acá se ve muy frecuente. Y además siempre le recomiendan si tienes de repente anemia, o no te vas a comer tu plato de chamfainita, caliente, caliente. Pero, ¿cómo reconocemos si es que nuestros hijos están con anemia? Por supuesto, lo que nosotros tenemos que estar muy alerta es cómo se va comportando. Un niño súper enérgico, muy activo. O si este niño vemos que está muy cansado, que quizás en clase ya el profesor está refiriendo que se queda dormido, no presta atención, como que no está captando muy bien o no está al ritmo de sus otros compañeros, podemos ahí sospechar que está ante un caso de anemia, ¿no? Y también a veces en las palmitas de las manos vamos a ver una palidez. Entonces, ¿no? Eso también puede ser un signo. ¿Y qué podríamos enviar en la lonchera? Porque es un dolor de cabeza, de verdad. Y yo a veces, cuando empieza el año no está muy planificada, pero en esas alturas ya de verdad uno habla de lonchera. Pero, ¿qué cosas sí podríamos mandar que sean nutritivas, que los chicos estén siendo bien alimentados en la escuela? ¿Qué recomendaciones nos das, por favor, a las madres y padres que nos desesperamos todas las mañanas? Aquí va a depender mucho de la edad del pequeño. Cuando estamos hablando sobre todo de niños pequeños, son muy visuales. Entonces, a ellos les va a llamar mucho la atención los colores, las texturas, el que le pongamos, no sé, pues una tortilla, por ejemplo, o un panquequito que tenga alguna carita de algún personaje. Me está complicando más. O que, por ejemplo, la tortilla sea de espinaca simplemente, ¿no? Le podemos mandar huevitos de codorniz, le podemos mandar bastones de zanahoria de apio también para que tenga ahí fibra, alguna fruta de su agrado. Podemos ponerle también lo que es la sangrecita, ¿no? En tipo un sándwich o, como decían, las preparaciones de que ahora venden ya de queque también, con otras presentaciones que son mucho más saludables, ¿no? Entonces, es importante también al momento de hacer las loncheras, hacer partícipe al niño. A veces los papás solamente como que, por el tema de presuras, como que ya, ok, te mando esto, cumplí, ya está la lonchera, ¿no? Y el niño quizás ni le gusta o siente que le cae mal o tal vez lleva huevo y todo el salón está oliendo mal y ya se siente fatal simplemente y no quiere consumirlo. Entonces, cuando somos o hacemos partícipes a los niños de, ¿qué te gusta? Vamos a armar tu lonchera o esta semana te empiezo a mandar esto, eso. Y eso es importante, que podamos compartir ese momento con nuestros hijos y de manera rápida también ayudarlos a que puedan nutrirse y estén tranquilos. Juliana, muchísimas gracias por estar con usted. Gracias, muchísimas gracias por estar con usted. Bueno, ya lo saben, a ser creativos y sobre todo, como ha dicho Juliana, a consumir los productos que tenemos cerca. No esperar lo que está de moda o lo que creemos que solamente es rico, sino que tenemos cerca y alimentar así a nuestros hijos. Así es, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Conecta Perú, no te muevas. Gracias. 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 Gracias.